de él, aunque yo he mantenido una amistad de ya 30 años, un poquito más, con los hermanos Rosario, siempre nos une una amistad con los hermanos Rosario y algunos músicos de la República Americana, nunca perdimos el contacto, y entonces hicimos el enlace con Peter Cruz, hicimos el enlace con Dionis Fernández, hicimos el enlace con la oficina de Wilfrido Vargas, ¿quién? Sí señor, porque un extracto, un extracto de la música que marcó mi vida fue en aquel momento El Jardinero, el primer rap en español, ¿te acuerdas? No sé cómo te atreves, decí a mí, ¿qué haces mierda cuando yo te partí? Si las mujeres, cuando la enamoro, son rojas, ríen, hacen un show, y yo me río, no es un lío, esto no es un lío, hicimos esa parte que todo el mundo, había personas que regrababan, soy un rico jardinero que vive dejando un vlog, que es como la más bonita para el amor de mis amores, algo así, entonces pudimos hacer el enlace con todos esos artistas, por cierto en nuestra cuenta de Instagram como Barretón Show, puedes ver los mensajes de agradecimiento que nos han enviado, también agradecido, y entonces hicimos también un video que quisimos plasmar, conseguimos los LLP originales, y en el video, en nuestro canal de YouTube, que pueden ir como Barretón Show, el video, van a ver que hay una vitrola, y cuando viene cada artista se ve cuando yo saco el LLP, se ve la carácula, y de ahí pasamos entonces a la parte moderna, que brutal, algo súper, súper, súper espectacular, los invitamos, que vayan a nuestro canal de YouTube, para que vean el video, para que descarguen este tema, My Playlist, homenaje al merengue, como Barretón Show, cualquier plataforma de su predilección, ¿Y quiénes fueron los, quiénes fueron los homenajeados en eso? Pues mira, comenzamos con un extracto de Peter Cruz, Peter Cruz fue cantante, eh, conocido que en Puerto Rico, cuando ya estuvo con Wilfrido Vargas, cuando lo ajeno se, te hago la de lo ajeno se deja quieto, Exacto, se deja quieto, se deja, se deja quieto, manero, se deja quieto, se deja, se deja quieto, y pegó, sí, 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 oye, y hay un tema que también que él cantaba, eh, rompa que está mi enfrente, rompa que está a mi lado, rompa que está sentado, decía, rompa todo el mundo, vamos a parar, Entonces, él llegó a Puerto Rico en el 87, y entró con una canción, que era una canción espectacular, carnavalesca, que se titula Coqueta, y comenzamos, My Playlist, con la canción de Peter Cruz, Coqueta, Wow, mira, pues mira, si supiera que el arreglista de la canción, junto con este servidor, se llama Johnson Felipe, es un muchacho de la República Dominicana, la que llegó aquí, como en el 2006, y ha hecho mucha música sacra, para Jean Raymond, para Unción Tropical, tengo yo, que todo lo puede decir, y entonces, él, él, yo le llevo la idea, y si tú supieras que nosotros estuvimos trabajando, con las transiciones del, del, del My Playlist, con los extractos de la canción, estuvimos, eh, alrededor de dos meses, en, entonces, hacíamos algo, y, pero, como que de falta, porque quisimos, no queríamos que fuera tema por tema, queríamos hacer un tema entero, que hubo una, que hubiese una transición, que no fuera chocante, que, 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 que fuera, algo ligero, pero bien importante, y eso quedó espectacular, tú te das cuenta, hay una parte que de, 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 la, 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 eso, o sea, yo son felipe con este servidor es el responsable de ese arreglo y te digo el que tengo la bendición que johnson le da rienda a mi locura sí sí mucho 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 pero así a carito bueno te tengo que invitar a tal vez a un ensayo a la hora de crear los shows quiero que quede bien quiero la tarima respecto a la música el stage la gente y uno quiere dar lo máximo en ese sentido pues sí un poquito más pero es como backstage como stage seguro que sí en navidad alegría alegría bellas artes eso estuvo espectacular no puede ir ay mira la pregunta no quiero ver el fogo no 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 yo no quiero yo quiero ir a verlo lo que pasa es que la gasolina de uno cuando uno está cuando yo los veo a ustedes cuando yo veo al público que disfruta de la música de la presencia eso es como auto eso es lo que me llena eso es lo que me llena ah 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 Gracias por ver el video.